Uno de ellos, que es el más destacado, es el regreso de Luis Videgaray, el, ¿qué le voy a decir?, el funcionario estrella consentido por el señor presidente. Bueno, regresa a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchos lo ven como un hombre visionario, capaz de haber entendido la situación política internacional y que trajo, por supuesto, a Donald Trump a México. Está en la línea Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico, a quien le vamos a consultar, ¿no?, dentro de su análisis, cómo visualiza estos cambios. Juan Carlos Zárraga, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Eduardo, muy buenas tardes, me gusta saludarte a ti en el auditorio. Eduardo, en el tema de los cambios del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto, bueno, hay que tener un antecedente muy claro. Bueno, recordarás tú que cuando se dio la visita de Donald Trump a nuestro país, a la que se rumoraba que habían renunciado y que no dio su renuncia fue a la secretaria de ese tiempo, la secretaria Ruiz Macrié. Esto, a final de cuentas, se vino a concretar con el triunfo de Donald Trump y evidentemente es de todos conocidos en el ámbito político que, bueno, uno de los caprichos, porque así lo han catalogado varios actores políticos de Donald Trump, es que vilegará y regresará al gabinete del presidente Enrique Peña Nieto. Y no solo eso, sino que iba a ser el interlocutor, digamos, oficial con su gobierno. Esto ya se concretó. Y esto, Eduardo, es un hecho relevante a la luz de que Donald Trump ya empezó a construir su muro. Pero eso no es un muro físico, sino el muro económico que bloquea inversiones de empresas grandes como la Ford Motor Company en México y, bueno, el caso de San Luis Potosí. Recordarás que el día de ayer se estaba comentando en el punto crítico que la Ford anunció que no va a construir la planta, con lo que se pierde una inversión millonaria. Entonces Donald Trump ya empezó a operar políticamente y a la luz de esa operación política es como hay que ver el regreso de Luis Videgaray a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y en el discurso del presidente Peña Nieto, claramente le encarga ser el interlocutor con el nuevo gobierno de Donald Trump. Más claro ni el agua, Eduardo. El análisis que me planteaban también el día de ayer, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, es que al gobierno entrante en Estados Unidos, dígase Donald Trump, lo que le conviene es generar inestabilidad social en México para tener posibilidades de mayor negociación. Es decir, nos van a agarrar a palazos y cuando sintamos lo duro y lo tupido, entonces van a negociar con nosotros, con los mexicanos. Esto es lo que me planteaba un analista político el día de ayer. ¿Cómo lo percibes tú? Sí, Eduardo. Hay algo de cierto en lo que se comenta. Inclusive se dice que los movimientos que se están dando en la República Mexicana están gestados ya desde el gobierno de Estados Unidos. Mira, concluyo la idea. Hay algo de razón si lo ves bajo esta óptica. Número uno, no sé si se dio a conocer mucho, pero es un dato duro importante. El gobierno del estado de San Luis Potosí ya le había regalado en donación el terreno donde se iba a construir la Ford Motor Company y ese terreno vale nada más la friolera de dos mil millones de pesos mexicanos. Evidentemente, al declarar la Ford que no viene a México, bueno, hay una inversión del gobierno que se pierde, pero también es cierto que competitividad, ahora bien, porque la mano de obra en México es buena y barata. Si tú pones eso para la óptica de que en México hay inestabilidad social, bueno, el pretexto perfecto para las compañías de Estados Unidos vía Donald Trump va a ser que el costo de poner una compañía de Estados Unidos o una filial aquí en México es muy alto debido a esa inestabilidad social. Por lo tanto, van a poder negociar mejores condiciones para esas compañías y que lleguen a México. La óptica tiene todo el sentido, Eduardo. Y ahí, sin lugar a dudas, a los que nos va a venir costando es a los mexicanos. Lo que se debe buscar en estos momentos, sobre todo, es unidad y, obviamente, pedirle y exigirle al gobierno mexicano en todos sus niveles, tanto el Ejecutivo, el Legislativo como el Judicial, que no permitan la impunidad. No sé cómo lo ves de esa manera, Juan Carlos Zárraga. Eduardo, eso es un hecho real y aquí lo más lamentable y doloroso es el comentario final del mensaje de hoy del presidente Enrique Peña Nieto, donde no da marcha atrás para el gasolinazo. Al señor presidente se le olvidó comentar que por cada litro de gasolina, el gobierno, a través de la Secretaría de Hacienda, se embolsa en promedio seis pesos por litro con el famoso YEP, y bastaría con que se disminuyera en un 50% ese YEP para bajar el costo de la gasolina y que los mexicanos no restringieran en sus bolsillos el gasolinazo. Y te doy un dato original, el pretexto del subsecretario Meshmajer de Hacienda, que es el subsecretario de Ingresos, de mantener ese YEP, es que según él, ese dinero se ocupa para combatir el cambio climático. Lo que se le olvidó decir al subsecretario Meshmajer es que, bueno, el Fondo para el Combate al Cambio Climático, que por ley se creó, lleva tres años consecutivos, Eduardo, donde el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no le ha puesto un solo peso. Entonces, evidentemente, el dinero que el gobierno obtiene por el YEP de gasolina se gasta en gasto corriente, burocracia, que no nos quiera vender ahora, que es contra el combate al cambio climático. Sin lugar a dudas, el gobierno no se ha apretado el cinturón. Y te hablo de los magistrados, de los diputados, de los senadores, y sobre todo del Poder Ejecutivo en todos los niveles, estados, municipios y a nivel federal. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, agradezco mucho el que nos ponga su perspectiva y un poco más claro qué es lo que está sucediendo en estos temas fundamentalmente. Muchas gracias por tus comentarios. Como siempre, gusto saludarte, Eduardo. Pues ahí tiene usted, para que vea de qué lado masca la iguana. Soy Eduardo Ramos.